Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Durante estos días tuve algunos problemas. Pensé que había tenido una infección de virus en el sistema operativo Windows y comencé a ver un comportamiento sospechoso. Lo clásico, procesos que consumían más recursos, LOAD del procesador alto y pues comencé a hacer algo al respecto porque no es común que me pase ese tipo de cosas ya que el material peligroso lo manipuló con mucho cuidado. Me fui a Linux, que es en lo que yo más confío. Tome dos o tres antivirus incluyendo el clama B, que es el antivirus gratuito y le corrí unos chequeos a la partición donde estaba Windows sin obtener un valor positivo, es decir, no me detectó ningún virus. Entonces, pues, ya tratando este tema con otros amigos, me sugirieron, sobre todo mi amigo César de Proyecto Byte. Ustedes pueden ver la tarjeta interactiva para que vayan a su canal. Me recomendó un programita y al descubrir ese programita me di cuenta que tiene una cantidad de opciones grandísimas. A la final no tenía virus, resultó siendo que una versión del controlador de mi mouse al actualizarse tenía unos problemas y a los cuatro días salió otra actualización que lo corrigió. Sin embargo, la curiosidad de saber qué era lo que estaba pasando con mi sistema me llevó a trabajar más y a conocer este programita que les voy a mostrar ahora. El programita se llama Process Explorer. Bueno, entonces podemos buscar Process Explorer en Google y lo curioso es que nos va a llevar a una página de Microsoft TechNet. Así es, el Windows Cisternas. Y en Windows Cisternas vamos a encontrar la última versión, esta que yo estoy utilizando en particular, es la versión 16.05. Y una vez la descargamos, podemos ver un archivo zip que tiene la licencia, el archivo de ayuda y el programa que queremos en particular. Simplemente es darle a abrir y vamos a tener acceso al programa. Entonces, el programa se ve como lo estamos viendo en pantalla. Tiene una columna donde está el nombre del proceso, otra columna donde está la carga de CPU que está consumiendo y la otra columna es, son las columnas que están mostrando el consumo de memoria del proceso en particular. Luego le sigue la columna que nos muestra el identificador del proceso y la que nos muestra la descripción. Además de eso, vemos unos indicadores arriba, que son los indicadores del sistema que nos muestran un cuadro donde vemos todos los indicadores del sistema. Vemos el de procesamiento, que podemos ver separados los cores o junto todo el procesamiento. Tenemos la parte de la memoria, que nos indica la memoria SWAP, la memoria de intercambio y la memoria física. Nos muestra todas las estadísticas de la memoria. También tenemos las estadísticas de entrada y salida, ya sea de red, ya sea de disco. Y además tenemos una en las que nos indica la carga del CPU, incluyendo este programa soporta hasta 14 GPUs. Entonces, es muy potente. Y estamos hablando de un programa que es totalmente gratuito. Entonces, aquí vemos la parte del soporte de la GPU. Entonces, hasta ahora, este programa, pues, se muestra como un monitor de stats del sistema. Pero, además de esto, además de ser stats, ya, nosotros podemos organizar la información como queremos. Por ejemplo, podemos ver la carga de los procesos por consumo del CPU. Podemos organizarlo por la cantidad de memoria que nos está ocupando. Podemos organizarlo también por el nombre del proceso y por su descripción. Entonces, por cada una de las columnas lo podemos organizar, como lo estamos viendo en el video. Pero, además de todo esto, lo más interesante de este programa son sus opciones, ya. Nos permite, por ejemplo, organizar los procesos en un árbol, ya. Entonces, así podemos ver su proceso padre con los procesos hijos que tiene. Y esto nos da una idea, por ejemplo, en este caso, yo tengo un teclado, ya, que tiene una pantalla que es el Logitech G19S y vemos el software y los applets de la pantalla que son hijos de ese proceso. Lo mismo, por ejemplo, el del mouse, que es el Razer que estamos viendo en la pantalla. Entonces, es muy útil, muy útil. Otra cosa que también es muy útil es esta partición que hace de la pantalla donde nos muestra, posicionándonos en cada uno de los procesos, nos muestra la ubicación en el disco, la ubicación en el disco de las librerías DLL que está utilizando, nos muestra también las entradas de registro donde se encuentra. Entonces, esto es muy útil para cuando nosotros tenemos una infección de virus y necesitamos retirar manualmente, ya, las entradas en el registro y eliminar directamente los ejecutables, ya. Entonces, ahí podemos ver los diferentes procesos y cómo va cambiando su ubicación en el disco y las entradas en el registro de Windows. También tenemos otro ícono que nos muestra cuáles son las librerías dinámicas, los DLLs que está utilizando determinado proceso, ya. Y eso es muy útil a la hora de querer hacer una traza de un ejecutable troyanizado, por ejemplo. Esto nos puede ser muy útil. Además de toda esta información, también tenemos una información detallada de cada uno de los procesos. ¿Cuál es su performance? ¿Cuánto está ocupando? Un gráfico estadístico de qué es lo que consume. Ya, si tiene consumo de red o no. Lo que suele suceder, controlanos que envían información de nuestro PC. Información del proceso como tal con el consumo de CPU y toda la información que tenemos en el panel inferior también. Entonces, eso es verdaderamente útil si nosotros queremos hacer rastreado de qué está pasando con nuestro programa. También tenemos un botón que nos permite matar el proceso en el momento que nosotros queramos. Además de otro que nos permite buscar un DLL en particular por si por ejemplo estamos buscando un DLL relacionado con un troyano o con un virus. Entonces, es súper útil. Y esto no es todo. Realmente, la funcionalidad que les quiero mostrar es la siguiente. Primero, verificar firmas. La verificación de firmas nos muestra ya a qué desarrollador pertenece cada uno de los procesos que estamos corriendo. Entonces, por ejemplo, nos pueden aparecer procesos que no tienen una verificación de firma. Entonces, por allí podemos comenzar a rastrear qué es lo que puede estar pasando con nuestro sistema si se comporta de forma extraña. La otra opción que es muy útil y que es la que realmente nos va a servir es la del chequeo de los procesos contra la base de datos de Virus Total. Todos sabemos que Virus Total es un sitio de internet donde están compendiendo de los mejores antivirus y allí se encuentra una base de datos de todos los virus que se han escaneado y que continuamente se han escaneado. Entonces, ¿qué pasa? La comprobación se hace de una forma muy sencilla. Entonces, primero que todo nosotros podemos ordenar la búsqueda por la parte de Virus Total y ahí ya nos van apareciendo de pronto posibles infecciones. Cuando hacemos clic él nos puede llevar a la página de Virus Total y decirnos si ese proceso tiene algún problema o no. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente cada proceso por medio del algoritmo SHA256 se genera un hash y si ese hash ya ha sido registrado en Virus Total y se ha comprobado que ese proceso que generó esa firma de SHA256 no tiene ningún peligro pues simplemente se marca como si no tuviera peligro. Por ejemplo, aquí hay uno que posiblemente pudiera ser peligroso pero solo lo detecta uno los demás no. Entonces, podría asumirse que es un falso positivo y de una u otra forma lo es porque este software después de ver y de investigar y ver de dónde eran los ejecutables por la información que me daba el Process Explorer pues terminé rastreándolo y era el programa por el cual rastreo mi UPS. Entonces, lo inicié y obviamente apareció el programa de la UPS entonces con esto se puede deducir que lo detectó como un falso positivo. Además, también es muy muy fácil saber que es un falso positivo porque los demás antivirus no lo detectaron solo lo detectó uno. Con este método no importa que utilicemos Avira, ESET, AVG, Carpensky, cualquier antivirus que nosotros tengamos lo debemos utilizar. ¿Por qué? Porque él va a ser el primer frente como el muro que nos va a permitir protegernos de los virus. pero con este método cualquier virus que pueda pasar porque es conocido que los antivirus dejan pasar virus y sobre todo virus recientes esto nos va a permitir ya como vemos en el en el video nos va a permitir tener detalles de esos escaneos y nosotros los podemos ver en la pantalla de virus total y podemos ver todos los detalles del proceso en particular que estamos escaneando o que es sospechoso ya además de eso podemos ver las relaciones que tienen con otros archivos ya la información adicional de este proceso como vemos en pantalla los comentarios que nos han dejado acerca de este proceso si es un virus o no si es un falso positivo en este caso inclusive nos dejan un hashtag mostrando que es un good word pues que no no tiene no tiene nada malo y la los votos positivos acerca de este de este escaneo entonces como vemos si a nosotros se nos ha logrado pasar un virus eventualmente ese virus va a aparecer en virus total ya y cuando nosotros lo estemos corriendo ese virus va a ser consultado en virus total ya y vamos a poderlo detectar a tiempo cuando esté corriendo así que este programa el proceso explorer nos puede servir como un agente de tiempo real de escaneo de virus de nuestros procesos en particular así nuestro antivirus no esté actualizado además de esto tenemos otras opciones ya como por ejemplo minimizarlo cuando cuando lo minimizamos queda en el systrite ya entonces es algo cómodo también podemos hacer que en el systrite aparezcan los iconitos de cada una de las cosas que se monitorean podemos manejar pues algo que es más acandy que es la parte de la transparencia de la ventana del del programa como lo estamos viendo en pantalla entonces como vemos este programa que es gratuito primero que todo y segundo que todo es de microsoft que son cosas que por lo general no van de la mano nos permite no solamente monitorear nuestra pc tener un programa muy completo para ver nuestros procesos y no solo los procesos que nos deja ver normalmente el gestor de tareas de windows sino todos los procesos que hay en el sistema nos permite matarlos nos permite gestionarlos nos permite verlo en árbol sino que también agarra los procesos ya les hace un hash de SHA2 de 256 del cual ni siquiera se han podido hacer colisiones actualmente ningún grupo de hacking le ha podido hacer colisiones o sea que estadísticamente son hash únicos lo que nos garantiza que si ese proceso ha sido cambiado o está en virus total y está reportado como un virus un troyano o un malware o no ha sido modificado y es un proceso que está limpio y por el hash sabemos ya porque ha sido reportado en virus total y ha sido escaneado por más de 57 antivirus y no se le ha encontrado ningún tipo de malware troyano gusano etc entonces nos sirve como una herramienta para poder estar seguros que nuestro antivirus realmente no está dejando pasar espero que esta información les sea de mucha utilidad es un programa gratuito y es un programa de microsoft eso aprovechenlo que eso no se ve mucho y nos permite estar seguros de la integridad y privacidad de nuestro sistema operativo si les fue de utilidad y les gustó este video por favor denle like y suscríbanse al canal es muy importante yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima de la Gracias por ver el video.